En un recorrido por el área de inmunización de la Fundación Valle del Lili, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, destacó el plan de vacunación que se adelanta en esta y otras instituciones de salud en la ciudad. Valle del Lili, Imbanaco, Hospital Universitario del Valle, Clínica Unidos por la Vida y otras ocho instituciones. Nosotros agotaremos muy rápido las vacunas recibidas. Cali tiene mucha experiencia en procesos de inmunización, lo venimos haciendo desde los años 70 y sabemos hacer esto. La secretaria de Salud de Cali, Níñez Irlandi Torres, resaltó que se está trabajando en articulación con la gobernación del Valle para seguir recibiendo los biológicos. Se han ido muy bien, muy organizadas las instituciones de salud, lo que están es esperando el biológico y nos estamos articulando con el departamento para poder aumentar este número de dosis entregadas a las instituciones de salud. A Cali llegaron 5.184 unidades del biológico en el primer lote de vacunas de Pfizer enviadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. La Secretaría de Salud en Novidades Ciudad de shackle La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Una Secretaría La Secretaría de Salud La Secretaría en Novidades